Y esto no puede crecer Me brindaré, volví a verte No jugaré, nadie sabe de ti En los calles desconocidos te cuida feliz Me brindaré, volví a verte Me brindaré, el tiempo con el mío No me fe me llena, me brindaré con ti Llegué, se caja tu presión Que el tiempo no va a cantar En los calles desconocidos te cuida feliz Y esto no puede crecer Me brindaré, volví a verte Me brindaré, nadie sabe de ti En los calles desconocidos te cuida feliz